Las acusaciones delirantes que la policía del régimen ha lanzado contra la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quien ya ha sido desterrada, y contra su esposo Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello, que se encuentran secuestrados y desaparecidos, han provocado estupor y una condena rotunda entre los nicaragüenses y en la opinión pública internacional. A estos tres ciudadanos que forman parte de la organización que promovió la coronación de Miss Nicaragua, Cheney Palacios, en el certamen de Miss Universo, y que por lo tanto son copartícipes de este gran triunfo nacional, se les imputan sin ninguna prueba los delitos de conspiración, traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, crimen organizado y lavado de dinero, entre otras fabricaciones inventadas en el Carmen. En realidad lo único que son culpables es de haber trabajado con imparcialidad y profesionalismo para organizar el concurso de Miss Nicaragua y de haber apoyado en su preparación a Cheney Palacios, quien con su derroche de belleza, talento y carisma, se convirtió en Miss Universo hace dos semanas. Una reina de belleza que también está imputada en este Rosario de amenazas y acusaciones demenciales, cuyo único delito ha sido devolverle la alegría y la esperanza al pueblo, y haberse coronado Miss Universo por su propio esfuerzo, y no gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario, como ordena la propaganda oficial. El comunicado policial redactado de su puño y letra por la vocera del régimen es un acto que deshonra a la misma Policía Nacional y que sin ser una acusación penal adelanta ya una sentencia de culpabilidad y califica de apátridas a los acusados. Pero en el fondo revela la paranoia, el miedo y la desesperación de una dictadura familiar que pretende controlarlo todo, pero no puede acallar la explosión de alegría que ha provocado Miss Universo en las calles y en las redes, como tampoco ha podido aplastar la libertad de conciencia de Monseñor Rolando Álvarez, encerrado en una celda de máxima seguridad, a pesar de haber vivido durante cinco años bajo un estado policial que ha conculcado todas las libertades. Los nicaragüenses seguimos siendo un pueblo solidario que no ha perdido la capacidad de condenar la maldad y la injusticia. Y ese es un síntoma de vitalidad de la salud democrática de la sociedad nicaragüense, una conquista irreversible que es más poderosa que todas las armas de la dictadura. La capacidad de indignación, la integridad y la decencia. Los mismos valores que practicó y predicó ese gran jurista que fue el doctor Roberto Arguello Hurtado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, padre, abuelo y suegro de los tres acusados, quien hoy está a cargo de su defensa ante esta infame acusación. Los nicaragüenses no hemos perdido la capacidad de asombro para condenar los crímenes de lesa humanidad. Primero masacraron al pueblo en 2018, encarcelaron a miles de personas y mandaron al exilio a decenas de miles. Nos despojaron del derecho a elegir y ser electos en 2021. Después eliminaron todos los espacios y organizaciones de la sociedad civil. Confiscaron las universidades y los medios de comunicación. Desataron una persecución contra la iglesia y la libertad religiosa y ahora intentan politizar un certamen de belleza para criminalizarlo como un golpe de estado. El asalto contra Miss Nicaragua y Miss Universo ya forma parte del legado del desastre de Daniel Ortega, que lo único que le puede heredar a la sociedad nicaragüense. Es una dictadura más totalitaria. Gracias por ver este vídeo. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.